Los concesionarios dan la bienvenida a las ayudas aprobadas por el Gobierno para favorecer la recuperación del sector del automóvil. La crisis sanitaria está pasando factura. De hecho, en lo que va de año sus ventas han caído más de un 50% respecto al año anterior. Hay gente que empieza a preguntar, pero hay que reconocer que el coche eléctrico todavía es una tecnología cara. Por ejemplo, el PIB está hablando de que los coches que puedes comprar y que entran dentro del abanico de posibilidades de precio se mueven en torno a los 30.000 euros y para un eléctrico se mueve en torno a los 45.000. Es nuestra noticia de portada, pero tenemos muchas más en este martes día 16 de marzo. Comenzamos con nuestro tiempo de información aquí en La Ocho Soria. Dos empresas están interesadas en adquirir a Leyas Rosas. Ahora el administrador concursal debe elegir la propuesta más viable para la compañía y someterlo a decisión de la jueza que tramita el concurso. Desde los sindicatos critican la falta de información oficial y muestran su preocupación por el futuro de los trabajadores. La plataforma de bomberos profesionales de Castilla y León pide a la Diputación de Soria que cubra los 10 puestos interinos de su cuerpo provincial con efectivos profesionales. Lo hace tras conocer una sentencia judicial en León que cuestiona la política de contratación con personal para los parques de bomberos comarcales. En cuanto al tiempo, mañana se espera una jornada lluviosa en la capital con cielos cubiertos durante todo el día. Las temperaturas máximas serán de 21 grados y las mínimas de 10. Comenzamos y lo hacemos repasando los datos que nos deja la pandemia en la provincia de Soria. En las últimas 24 horas no se han diagnosticado nuevos casos en la provincia, aunque hay que sumar dos nuevos positivos de días anteriores, con lo que el total de acumulados asciende a 2.429. En el hospital se han producido una alta nueva, llegando así en total a las 420. No hay que lamentar nuevos fallecidos durante la última jornada en el complejo hospitalario de Soria. Mejorar los procesos diagnósticos del COVID-19 y crear cartillas de inmunidad para los pacientes. Ese es el estudio en el que trabaja el soriano Diego Fernández. Desde que comenzó la pandemia colabora con el equipo de detección de microbiología del complejo hospitalario de Soria, algo que les inspiró para realizar este estudio. Mejorar la detección del coronavirus creando un sistema estandarizado de diagnóstico más preciso. Es la investigación en la que trabaja Diego Fernández, junto con parte del equipo de microbiología del hospital de Soria. Optinizarla de tal manera que el proceso de flujo de trabajo sea el más rápido posible, con la mayor sensibilidad y la mayor especificidad. No solo eso, en la segunda parte de su estudio, también contempla la creación de cartillas de inmunidad, mejorando además las pruebas de detección de esa inmunidad. La determinación, mediante un ensayo inmunoenzimático de altísima sensibilidad y especificidad, que a posteriori podrámos desarrollar una especie de carnes de inmunidad, como se están desarrollando empresas de Estados Unidos, donde nos permita, si estamos inmunizados, viajar a diferentes países. Un estudio que surge durante la colaboración de este investigador en biología molecular con el complejo hospitalario de Soria. Que la universidad, junto con el hospital, es la simbiosis perfecta, no solo para investigar, sino para situaciones de emergencia. Una etapa en la que pusieron en marcha todo prácticamente de la nada. Al inicio de la pandemia, todas estas pruebas se mandaban fuera, se mandaban al Centro Nacional de Microbiología y tardaban un tiempo. Y ahora somos capaces de dar un diagnóstico en 3-4 horas de lo que es una PCR, de la carga viral y la serología también. La experiencia de estos meses les está sirviendo para buscar protocolos para el futuro en una investigación auspiciada por Caja Rural de Soria y por su financiación. El anunciado plan de impulso al sector de la automoción ya es una realidad. Son más de 3.700 millones de euros con los que se intentará combatir la crisis generada por el coronavirus, pero también los desafíos de la llamada transición ecológica justa. Entre las medidas que se incluyen, también van ayudas para la compra de vehículos más eficientes. No es solo un plan para afrontar la situación actual. Nos encargamos del presente, pero también miramos al futuro. Porque lo acordado entre el Gobierno y todo el sector de la automoción pretende combatir la crisis del coronavirus y también facilitar el proceso de la llamada transición ecológica justa. ¿Qué pedíamos? Un plan ordenado y un plan justo. Y contiene ambos ingredientes. En total, 3.750 millones de euros de los que una gran parte, más de 1.500, se invertirán este año. Estamos realmente convencidos de que se trata de una medida muy potente. Entre sus cifras, 2.690 millones de euros para mejorar la competitividad de las empresas, 415 para investigación y otros 300 para renovar parque público e infraestructuras. También hay ayudas, 250 millones de euros en total, para la compra de vehículos más eficientes, a cambio de achatarrar modelos con más de 10 años. Con este acuerdo, el Gobierno presume de unidad. Y este yo creo que es un rasgo muy importante y una de las lecciones que tenemos que sacar de la crisis del COVID, la unidad. Que los fabricantes también respondan a este compromiso. Consolidar el existente, crear nuevos empleos si es posible. Mensaje de los sindicatos al que respondían los fabricantes. No hay que dudar del compromiso de las diferentes marcas. Hemos demostrado durante muchos años que estamos. La Junta, por su parte, valora así el plan. Esto debe ser el inicio de una apuesta más fuerte por este sector que es tractor y sobre todo nos afecta mucho. Aunque también critica que en su elaboración el Gobierno no haya hablado con las comunidades autónomas. Los concesionarios reciben con los brazos abiertos las ayudas aprobadas por el Gobierno para reflotar el sector del automóvil, duramente castigado por esta crisis sanitaria. Tanto a nivel nacional como local se estima que durante la primera parte del año las ventas habrían caído a la mitad respecto al mismo periodo del año anterior. Los concesionarios de automóviles ya han recibido las primeras llamadas para interesarse por las ayudas aprobadas por el Gobierno. El sector valora muy positivamente la iniciativa. También hablaban de que a partir de hoy ya se va a poder ofrecer esa ayuda independiente de que luego se tarde en materializar y que los concesionarios en este caso tardemos en cobrar esa ayuda dos, tres meses hasta que la Administración tenga los medios. Pero la idea es coger el guante y empezar a funcionar ya. La iniciativa abarca todo el proceso relacionado con el automóvil. Las cifras de ventas, que se han reducido a la mitad en lo que va de año respecto al pasado, explican por sí solas la buena acogida. Si el año pasado hubo unas cifras de 1.300.000 coches, este año estaremos por debajo del millón de coches. Es decir, volvemos a cifras de hace bastantes años. Conclusión, esta ayuda que se puede mover, están estimando que pueda ser sobre 250.000 coches, pues puede ayudarnos a que esa caída se amortigüe lógicamente más. En Soria, en lo que va de año, se han vendido 280 unidades frente a las 600 de los primeros meses del año pasado. El paso a los coches eléctricos es el otro gran reto en líneas generales. Reconocen los concesionarios que aún falta camino por recorrer. De todas formas, recuerdan que este plan obliga a fabricar 850.000 coches eléctricos para el año 2030 en una producción que es de cerca de 4 millones de unidades al año. El segundo proceso de compra por Aleya Rosas finalizaba ayer con dos ofertas, según ha confirmado el juzgado de lo mercantil de Soria. Ahora se abre un plazo para que la empresa que ha hecho la puja más baja pueda mejorar su propuesta. Después será el administrador concursal el que elija la más viable para la compañía, elección que deberá someter a la jueza que tramita ese concurso. Desde sindicatos como Comisiones Obreras y UGT han manifestado su preocupación por el futuro de los trabajadores y han denunciado la falta de información oficial. Valoramos positivamente que haya ofertas, pero evidentemente nuestra queja con la forma que está llevando el concurso de acreedores es total, porque en ningún momento nos está informando, por lo menos a la sección sindical de UGT, de cómo está el tema en las Rosas. Creemos que lo más importante son los trabajadores. La Audiencia Provincial de Soria mantiene abierta la causa por la que se investigan los restos hallados en la fosa de la Riva de Escalote. De esta forma queda desestimado el recurso presentado por la Fiscalía para cerrar la causa. Esta decisión servirá para dar continuidad a la identificación de los restos encontrados en la fosa y además serán tratados como víctimas y no como restos arqueológicos. Desde la Asociación Recuerdo y Dignidad consideran esta decisión como un espaldarazo más para avanzar en este ámbito. No solo es la causa por los asesinatos de la Riva de Escalote la única causa abierta en el Estado español por crímenes relacionados con el franquismo, sino que además va a acabar con la identificación de estas personas, con lo cual es una de las causas que más lejos ha llegado. Hay que tener en cuenta que desde la propia prospección arqueológica, desde los comienzos, estuvo la Guardia Civil y la Policía Judicial. Y una sentencia judicial cuestiona por segunda vez la contratación de personal laboral en los parques de bomberos comarcales de León. Un aviso a diputaciones como la de Soria que cuentan con unos 100 efectivos voluntarios en su servicio provincial. Los sindicatos exigen inversión y que los bomberos sean funcionarios. Un juzgado de León ha declarado nulo un acuerdo de su diputación para cubrir puestos de bomberos con personal laboral no funcionario o voluntarios, una figura muy conocida en la provincia de Soria, a pesar de que guarda grandes diferencias con los bomberos profesionales, fundamentalmente por su acceso al puesto, la formación y los riesgos que corren en una intervención. A la hora legal de una actuación conjunta con bomberos profesionales y con voluntarios auxiliares de extinción de incendios, que es el nombre que reciben, pues son de apoyo, son labores de apoyo. No son labores de actuación directa como puede ser las de un parque de bomberos profesional. Desde la plataforma de bomberos profesionales valoran positivamente la sentencia y lanzan un mensaje a los responsables de la Diputación de Soria. Tiene un bis interesante esta sentencia en cuanto a que aclara que hay que dejarse, entre comillas, de zarandajas respecto a la excusa recurrente de la limitación en las reposiciones de efectivos o en cuanto a las limitaciones presupuestarias. Y piden al equipo de gobierno provincial que, con carácter urgente, provea de manera definitiva los 10 puestos de bombero interinos heredados del anterior mandato. Vamos con otras noticias. El Partido Popular ha acosado al equipo de gobierno de Soria de dejar abandonados a pymes y autónomos. Censura su negativa de sumarse al convenio propuesto por la Diputación Provincial para destinar ayudas a fondo perdido también a los negocios de la capital y compensar así la crisis económica del coronavirus. El portavoz del PP en Soria ha criticado la negativa del ayuntamiento de alcanzar un pacto por el cual debía destinar un millón de euros para que la Diputación aportase otros cinco y conceder ayudas a fondo perdido a pequeñas empresas y negocios de la provincia, incluyendo la capital. No ha estado a la altura que debe de estar y ha dejado a los autónomos y pymes de la capital prácticamente abandonados. La consecuencia del desacuerdo, según Remacha, la van a pagar las pymes y autónomos. Un ejemplo, ¿no? O sea, un bar donde el dueño es un autónomo y tiene tres o cuatro empleados percibiría del orden de cinco mil euros. Es decir, hasta los diez empleados primeros se le paga mil euros al autónomo y a los empleados. El PP apunta a lo que considera una política de gasto equivocada. Se han gastado 48.000 euros en un merendero, en el picadero de Balonsadero. Entonces, eso es lo que tienen que saber los ciudadanos de Soria. Dónde encarrila el ayuntamiento y dónde pone el foco en los gastos. Y ha acusado al alcalde de ponerse de perfil y no ser capaz de ahorrar un millón de euros, ha dicho, en 13 años de gobierno. Y poco se ha hecho esperar la reacción del equipo de gobierno socialista. El concejal de Hacienda ha defendido la gestión económica y las medidas que está poniendo en marcha para hacer frente a los efectos del COVID. Al mismo tiempo ha afirmado que es la diputación la que discrimina a los empresarios y autónomos de la capital. Dejándoles fuera de la convocatoria de subvenciones que se publicó en el día de ayer en el boletín de la provincia. Sorprende que por parte del Partido Popular de Soria, en lugar de defender a los empresarios, al empresariado de la capital, lo que haga es ponerse la camiseta del Partido Popular y defender solo y exclusivamente los intereses de Benito Serrano. Una colaboración estrecha con empresas del sector y la progresiva incorporación de personal fijo es el rumbo que se quiere dar al Centro de los Alimentos desde la subdelegación de Soria. Se trata de sacar proyectos para dar contenido a esta instalación, ahora parada. Lo más inmediato, según Miguel Atorres, a adjudicar una primera plaza de investigador titular de organismos públicos de investigación. Que sea la que ejerza de palanca para poder desarrollar más proyectos, que es lo que se pretende. En definitiva, seguir con la actividad, seguir de otra forma, no con tratos temporales, sino con tratos fijos. Y esta primera plaza es un claro ejemplo de esa apuesta del Ministerio de Ciencia por el centro. La Torre se ha referido a este tema en la visita al almacén de alimentos de Cruz Roja, donde se ha procedido a la entrega de 37.000 kilos procedentes del Ministerio de Agricultura que repartirán esta ONG y el Banco de Alimentos. El resto, hasta un total de 119.000 kilos, se entregarán en octubre de este año y en febrero del próximo. La crisis del coronavirus ha incrementado en 600 personas las demandantes de alimentos en la provincia. De esta manera, se ha pasado de los 2.000 beneficiarios del año pasado a los 2.600. En opinión de Cruz Roja, lo peor a efectos económicos y sociales está todavía por llegar. Lo peor a nivel económico, no a nivel sanitario, pues probablemente se acaban las prestaciones de un sitio o de otro, que no cabe que la paga está ahora a nivel de ingreso mínimo vital, va a ayudar bastante, pero creo que este problema tendrá una razón, la crisis no se va a acabar de un día para otro, eso está claro. Hace ya 100 años abrimos nuestras puertas, puertas que nunca se han cerrado. Desde entonces, más de 5.000 clientes, trabajos repartidos por todo el mundo y cientos de experiencias que nos permiten a día de hoy seguir a la vanguardia de la tecnología y desarrollo industrial. Tamesa. 100 años. Mucha vida. Y hoy el Ayuntamiento de Soria ha presentado una nueva campaña contra la violencia de género. El símbolo ha sido creado por el diseñador Alberto Crespo y tiene como objetivo convertir a los comercios y establecimientos que lo exhiban en puntos clave para prestar apoyo a las víctimas. La concejala de Igualdad, Gloria Gonzalo, ha explicado que comenzará en las farmacias como locales aliados para proteger a las víctimas, pero que se extenderá también a otros establecimientos para intentar involucrar a toda la sociedad soriana frente a la violencia de género. Y vamos ya con el tiempo de deportes. El Numancia no tiene tiempo para pensar en la derrota del partido ante el Mirandés y ya se centra en el encuentro de este jueves ante el Cádiz. Será la vuelta de los rojillos a los pajaritos en una complicada situación. Los de Luis Carrion tan solo han conseguido 6 puntos de 33 posibles en la segunda vuelta y llevan cuatro derrotas consecutivas. No podrán contar además con busledes por acumulación de tarjetas. Los fichajes de Adrián Olaya y Lucas Lorente muestran la confianza en la cantera del río Duero-Soria. Los dos jóvenes regresan a la disciplina celeste tras pasar por la concentración permanente de la selección española. Hace unos meses Adrián Olaya y Lucas Lorente volvían a Soria con la concentración permanente de la selección española para disputar un amistoso contra el río Duero. Ahora ambos fichan por el club celeste. Muy contento de estar este año en Superliga 1 y en casa sobre todo. Muy agradecido al club. Mis padres decían que me fui antes de tiempo, pues que vuelva muy alegre. Lucas Lorente llega en la posición de colocador. El joven muestra su ambición ante lo que espera que sea una gran temporada. De poder jugar en los pajaritos en el primer equipo y además compartir pista con los mejores como Manu Salvador, que lleva un montón de años aquí. Muy orgulloso. Adrián Olaya llega con la vitola de ser el MVP del Campeonato de España Juvenil. Partirá como opuesto, aunque sin dejar atrás otras facetas. En un principio iba a ser solo opuesto, pero voy a probar también de receptor y mejorar todo lo posible y aportar al equipo el máximo, el 100%, como siempre. Amigos y compañeros, desde la infancia ambos serán el mejor apoyo del otro. Llevamos toda la vida juntos prácticamente. Los dos nos fuimos el mismo año a Palencia, los dos vamos a volver a Soria el mismo año. Y bueno, tenemos mucha química y bueno, eso se nota. Porque llevamos toda la vida juntos, ya en la selección de Castilla y León, en el Río Duero, luego en Palencia. Y yo siempre le coloco mucho a él y siempre estamos muy compenetrados. Llega la hora de la cantera del Río Duero Soria. Sangre celeste para reforzar el proyecto de Manuel Sevillano. Continúan las lluvias en prácticamente toda la provincia. Mañana se esperan cielos cubiertos durante todo el día con temperaturas máximas en torno a los 20 grados. Caja Rural Foes y la Cámara de Comercio lanzan Soria contra el COVID. Una acción solidaria de carácter popular para que empresas, autónomos, colectivos y la sociedad en general puedan colaborar para dotar de material a los sanitarios de nuestra tierra. Es momento de agradecer su trabajo y dedicación. Soria contra el COVID. Luchemos como auténticos numantinos. Continúan las precipitaciones en la zona este de la provincia, con máximas que estarán en torno a los 20 grados. También alta probabilidad de lluvias en la capital, con temperaturas máximas de 21 grados y mínimas de 10. Situación muy similar se vivirá en las comarcas del norte de la provincia, con valores máximos que serán algo inferiores, no superando los 16, por ejemplo, en Montenegro de Cameros. En la zona de Pinares también se registrarán altas probabilidades de precipitaciones, con máximas de 18 grados. Temperaturas que podrán ser algo más altas en Calatañazor llegando a 20 o hasta los 21 en la zona de la Ribera del Duero y el Burgo de Osma, donde además no habrá tanta presencia de precipitaciones, aunque sí un ambiente nuboso durante toda la jornada. Mismos valores que se registrarán a medida que descendemos hasta las regiones situadas más al sur de la provincia y solo en puntos como Montiagudo de las Vicarías o Santa María de Huerta, las temperaturas máximas alcanzarán los 23 grados. Por lo tanto, para mañana en la capital esperamos una jornada lluviosa con temperaturas máximas de 21 grados y mínimas de 10. Y para los próximos días las temperaturas máximas irán en aumento hasta alcanzar los 27 grados el sábado con cielos totalmente despejados. El ilustrador y diseñador gráfico Alberto Crespo llevaba cerca de un año creando Trazados Invisibles, un proyecto audiovisual inspirado en el mundo rural. El coronavirus ha impedido que de momento se pueda exponer, pero nosotros hemos podido verlo. Dar visibilidad al mundo de la agricultura y la ganadería y convertir a sus protagonistas también en parte de un proyecto artístico. Por ejemplo, con el GPS lo que hice fue dejárselo a los agricultores y mientras hacían la cosecha en agosto, pues el propio GPS hacía el dibujo de ese trazado que hacían en los campos y yo después ese dibujo lo he trasladado a una pantalla de proyección. Lo mismo se ha hecho con el seguimiento, por ejemplo, de rebaños como estos captados a vista de pájaro. Detrás de la filosofía de trazados invisibles está el concepto de diseño de acción. Los mismos carteles de las fiestas de Fuente del Fresno, que es donde vivo, son obras participativas en las que todos los habitantes tienen que hacer algo, algún tipo de juego, algún tipo de actividad que se convierte finalmente en un cartel. Estas nuevas formas de arte para Alberto tienen un fin, crear conciencia sobre todo de la importancia de los profesionales del campo. Si por medio del arte, por medio del motor artístico, soy capaz de visualizar toda la sensibilidad, toda la profesionalidad, la percepción geométrica que tienen estas personas, el conocimiento del campo, tal vez nos podríamos dar cuenta de que son más fundamentales de lo que creemos. Ojalá podamos ver todos estos diseños proyectados en grandes pantallas muy pronto. Con Alberto Crespo y sus trazados invisibles dejamos hoy nuestro tiempo de información. Gracias por estar ahí un día más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!